Bueno, esta modificación básicamente se ha producido porque en el mes de enero, en el mes en el que vencía la recategorización anual, no contábamos con las tablas del 2020 actualizadas. Esto producto de que la ley y las reglamentaciones de monotributo establecían que las actualizaciones anuales se hacían en base a la movilidad jubilatoria. Como el índice de movilidad jubilatoria había quedado suspendido en virtud de las nuevas normativas del gobierno, justamente AFIP no quiso aplicar la actualización que sí habían tenido los haberes jubilatorios durante el 2020 porque interpretaba que la ley tenía una actualización que estaba suspendida. ¿Lo podría haber hecho si quisiera? Si hubiera querido lo podría haber hecho o se podría haber de última sacado un decreto de necesidad y urgencia, cosa de adecuar la situación a la realidad. Con lo cual en enero nos encontramos que teníamos que readecuar las categorías de los monotributistas según la escala 2020 publicada en diciembre 19 de enero 20 como forzando a una recategorización hacia arriba, hacia abajo, permaneciendo con parámetros totalmente desactualizados. Muchas veces también pasaba que había gente que según esas escalas había que por el efecto de la inflación hubiese quedado afuera el monotributo. O saltar de categorías. Claro, saltar de categorías cuando quizás no correspondía porque el impacto de la inflación sabíamos que iba a hacer efecto en todo esto. En principios de enero ya AFIB y el gobierno anuncia el envío de un proyecto de ley para realecuar las escalas, para también proveer a los contribuyentes de un sistema de puente y procedimientos de transición en el régimen de monotributo al general. Y bueno, avanza el análisis de este proyecto por el mes de febrero, se empieza a tratar en diputados, después pasa todo el proceso legislativo y finalmente en abril la ley se aprueba. Desde el mes de abril hasta prácticamente un mes después, la AFIB recién reglamenta, con lo cual se completa todo el proceso y con el cual tenemos finalmente la famosa tabla en el mes de mayo. ¿Y qué pasa? Ya desde la ley, la ley establece que lo, a ver, lo explicaba como, o sea, o lo informaba a modo de beneficio, que esta actualización se iba a aplicar retroactivamente desde el mes de enero. Pero claro, lo que a todos quizás nos tomó por sorpresa era que en esto de aplicar la tabla nueva en cuanto a parámetros y a cuotas desde enero iba a generar este descalabro que hoy nos encontramos con que aparece en el mes de junio mostrando una deuda por los periodos de enero a mayo de cuotas de contribuyentes que ya habían pagado y cancelado las cuotas vigentes por los valores en ese momento. O sea, la ley que en un principio tenía la intención nuevamente de beneficiar al contribuyente, evidentemente porque las escalas iban a aumentar, los montos, entonces podía ser retroactiva para volver atrás en la categoría si se habían pasado. Tiene esta jugada en contra, si se quiere, que es la deuda generada por los aumentos de la cuota. Claro, lo que pasa es que acá no tenemos ninguna situación que sea absoluta ni generalizada. Esto implica un análisis de cada caso, porque dijimos que en enero habíamos tenido que recategorizar. Quizá alguna persona tuvo que subir de categoría porque estaba con una tabla vieja. Pero ahora, cuando aparece la tabla nueva, seguramente es muy probable que deba bajar de categoría. En ese bajar de categoría, vuelve a ubicarse en el renglón correcto, digamos, va a tomar el valor de la cuota ya actualizada y ahí el sistema calcula las diferencias o no. Hay otra cosa a tener en cuenta. Hay contribuyentes que gozaron de lo que se llama el beneficio de contribuyente cumplidor. Que ese beneficio regía, según las categorías, de enero hasta junio. No, había otras, o sea, según la categoría, tenía hasta seis meses o menos de este beneficio. Los que gozan o gozaron de ese beneficio no ven afectada la diferencia. Porque el sistema les está respetando la cuota. Si la cuota aumentó o si la cuota bajó, siempre la parte impositiva de la cuota se la va a estar considerando como pagada. Sí va a haber impacto en la diferencia.